Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Distancia entre los puntos problemas resueltos. Hoy día les presento varios problemas sobre la distancia de dos puntos en el plano. Problema 1. El profesor para la búsqueda del tesoro da las siguientes indicaciones a sus estudiantes. Inicien en el árbol ubicado en el par ordenado, menos 5, punto y coma, menos 2. Y caminen a la derecha hasta una gruta que está ubicado en el tercer cuadrante, 3, punto y coma, menos 2. Luego sigan hacia el norte hasta un pozo que está en el punto 3, 4. Y finalmente caminen con dirección sureste. Hasta el punto 7, 2. Donde encontrarán el tesoro escondido. El profesor interroga, después de hacer todo el recorrido, ¿a qué distancia se encontrarán del árbol? Otra interrogante que plantea es, ¿cuál será la distancia total recorrida por cada uno de los estudiantes hasta encontrar el tesoro? Bien, acá están las indicaciones. Se ubican en el punto primero, en menos 5, menos 2 del tercer cuadrante. Caminan a la derecha hasta el punto del cuarto cuadrante, menos 3, menos 2. Y luego les indica que caminen hacia el norte hasta el punto ubicado 3, 4. Y finalmente le dice que caminen con dirección sureste hasta el punto ubicado 7, 2. Después de hacer todo el recorrido, preguntó el docente, ¿a qué distancia se encontrarán del árbol? En este caso, todo este es el recorrido. Y la distancia mínima, en este caso, la que pregunta, es la que está señalada con el segmento de color rojo. Acá tenemos el punto inicial donde parten, menos 5, menos 2. Y el tesoro está ubicado en el punto 7, 2. Determinamos, determinamos la distancia del punto A al punto T. Y esto es igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de la diferencia de axisas, 7, menos, menos 5. Que hará como 7 más 5 al cuadrado, más el cuadrado de la diferencia de ordenadas. Será 2, menos, menos 2. Quedará 2 más 2 al cuadrado. Así que la distancia del punto A al punto T es igual a la raíz cuadrada de 7 más 5 al cuadrado, 144, más 4 al cuadrado, 16. Finalmente tenemos raíz cuadrada de 160. Y 160 se expresa como 16 por 10. Y raíz cuadrada de 16 queda como 4 por la raíz cuadrada de 10. Y esta sería la distancia. La otra interrogante que nos plantearon es, ¿cuál será la distancia total recorrida por cada uno de los estudiantes hasta encontrar el tesoro? Así que nos preguntan la distancia que recorren todo este tramo, más este color verde. Y finalmente, todo este recorrido que se da. Así que la distancia total va a ser la distancia del punto A al punto B, más la distancia de B a C, más la distancia de C a T. La distancia de A a B, cuando la línea es horizontal paralelo al eje X, simplemente es la diferencia de las axisas. Es 3 menos 5, que era simplemente como 3 más 5, y eso es 8. Más, cuando la distancia recorrida es vertical y paralelo al eje Y, es diferencia de ordenadas. Será 4 menos menos 2, quedará 4 más 2, y eso es 6. Más, aplicamos distancia entre 2 puntos, es la raíz cuadrada de, por decir, este sea el de X1, va a ser 7, la primera ordenada, 7 menos 3, diferencia de axisas al cuadrado, más diferencia de ordenadas al cuadrado, 2 menos 4 al cuadrado. De acá, 8 más 6, 14, más raíz cuadrada de, acá nos da 4 al cuadrado, 16, más 2 menos 4, menos 2 al cuadrado, nos da 4. De acá, 14 más raíz cuadrada de 20, y queda como 14 más 20, 4 por 5, raíz cuadrada de 4, queda como 2 por raíz cuadrada de 5. Factorizando, 2 quedará 2, quedará 2 por 7 más raíz cuadrada de 5, esa sería la distancia total recorrida. Pasemos al problema 2. Dos familias al visitar a un zoológico parten de la zona de entrada ubicada en el punto menos 5, menos 3. La primera familia va con dirección este, a la región costa, hasta el punto menos 1, menos 3, y la otra familia camina hasta un punto desconocido PXY. Si las distancias que hay entre las familias y de cada familia en la zona de entrada son las mismas, la interrogante es, ¿a qué es igual el par ordenado XY? Bien, acá debo advertir que una familia empieza de esta zona de entrada, menos 5, menos 3, con dirección este, a la derecha, y se ubica en el punto menos 1, menos 3. Ahora, la otra familia puede caminar con dirección noreste, se puede ubicar en este punto, y cabe la posibilidad también que la segunda familia puede caminar con dirección sureste y puede ubicarse en este punto. O sea, hay dos posibilidades. Bien, tomemos en este caso, nos dicen que las distancias que separan a las familias, dice que son iguales, y además nos dicen también, y de cada familia a la zona de entrada, también son las mismas. Por tanto, se forma un triángulo equilátero. Así que tenemos que la distancia de EP va a ser igual a la distancia PC, y esta a su vez es igual a la distancia S, por ser triángulo equilátero. De acá en este caso, aplicamos distancia entre dos puntos, distancia de EP es la raíz cuadrada de, diferencia de, es la raíz cuadrada de, el cuadrado de la diferencia de axisas, X menos menos 5, queda como X más 5 al cuadrado, más, diferencia de ordenadas, Y menos menos 3, queda como Y más 3 al cuadrado. Y esto nos da que es igual a esta distancia, y esto nos da que es igual a esta distancia, y esta distancia es diferencia de axisas, menos menos 3, queda como Y más 3 al cuadrado. Y esto nos da que es igual a la distancia, y por tanto, es igual a la distancia que tenemos, y esta distancia es igual a la distancia, y estamos igual a la distancia de la distancia de la distancia de la distancia. Por tanto, igualando estas dos expresiones que tenemos, tenemos esta, elevamos al cuadrado, tenemos estas expresiones, podemos quitar en ambos miembros, propia cancelativa, y nos queda esta expresión, x más 5 al cuadrado igual al x más 1 al cuadrado. Desarrollando el cuadro de la suma de este binomio queda el cuadro del primero más el doble producto de estas 5 por x, 5x, el doble 10x más el cuadrado del segundo que es 25. Igual, desarrollamos también acá el binomio al cuadrado, x al cuadrado más el doble producto queda 2x más el cuadrado del segundo que es 1. De acá el x al cuadrado cancelamos y nos queda 10x menos 2x queda 8x igual, este 25 pasa restando y queda 1 menos 25 queda menos 24. Y 8 por menos 3 nos da menos 24, por tanto x es igual a menos 3. Ya tenemos el valor de la axisa. Es importante que este resultado hemos podido obtener directamente. Observen acá, como este es un triángulo equilátero, el punto medio es este punto. Este es el punto menos 5, menos 4, menos 3. Por tanto la axisa, el punto medio, acá es menos 3. Así que el punto de la axisa es acá, x vale menos 3. Muy bien. Ahora, reemplazando el x igual a menos 3 en esta igualdad que tenemos, va a ser igual a x menos 3, reemplazando, luego tendremos menos 3 más 1, menos 2 al cuadrado, queda 4, quedará 4 más esta expresión igual a 4. 4 al cuadrado, elevamos al cuadrado ambos miembros y queda 4 más esta expresión igual a 4 al cuadrado de 16. De acá tenemos desarrollando este binomio al cuadrado queda el primer al cuadrado y al cuadrado más el doble producto, 6y más el cuadrado del segundo que es 9, igual, este 4 pasa restando y queda 12. De acá tenemos que y al cuadrado más 6y, este 12 pasa restando y queda menos 3 igual a 0. Aquí tenemos una ecuación cuadrática que tenemos que resolver. Así que esta ecuación cuadrática no es factorizable, por lo que aplicamos la fórmula cuadrática. El valor de y es igual a menos b, en este caso b vale menos 6, más menos raíz cuadrada del b cuadrado, 6 al cuadrado, menos 4 veces a, en este caso es el coeficiente, el término cuadrático, 1, por el valor de c, que es menos 3. Todo sobre 2a, 2 por 1. De acá que y es igual a menos 6 más menos raíz cuadrada de, este desarrollo, queda 36 más 12, porque menos con menos, más. Queda raíz cuadrada de 48 sobre 2. Y esto es igual a menos 6 más menos, 48 podemos expresar como 16 por 3, y raíz cuadrada de 16 queda como 4, 4 por raíz cuadrada de 3 sobre 2. Acá, simplificando, 2, 2, quedará menos 3 más menos 2 raíz cuadrada de 3. Por tanto, el par ordenado, menos 3y, es igual a menos 3, acá tenemos dos caminos, la parte positiva quedará menos 3, más el 2 raíz cuadrada de 3. O en su defecto, el otro punto donde puede ubicarse la familia es menos 3, punto y coma, menos 3, menos 2 raíz cuadrada de 3.